Música ¿Qué tal amigas y amigos de Traslombalinas? En esta ocasión vamos a charlar con la poeta Odette Méndez quien nos va a presentar parte de su propuesta poética y también de esta publicación muy reciente Entre Líneas y Versos Odette Méndez, platíquenos sobre este gusto que usted tiene por la poesía Bueno, este gusto por la poesía nace desde que yo era una niña a través de las fotografías de mi papá que bueno, eran imágenes de paisajes de aquí, de mi San Luis Potosí Ciudad de los Jardines, que bueno, siempre me ha encantado poder desde niña, pues estar con él, acompañándolo en algunos de sus trabajos y a través de esas imágenes que mi papá captaba de su lente pues yo fue como me iba inspirando, ¿verdad? Fue como surge quizás desde niña, imaginándome historias a través de esas imágenes y yo empezaba a escribir, pues a lo mejor a esa corta edad simples palabras que quizás no querían decir mucho pero que después las fui desarrollando a través de una narrativa Sobre este libro, Líneas y Versos, coméntenos más detalles, por favor Bueno, Entre Líneas y Versos es el título de este libro, de este primer poemario debido a mi programa de radio que yo tengo a través de una radiodifusora en línea que es aqueropolisradio.com Yo participo en un programa desde España que me invitan un escritor, poeta y amigo, es Diony Domínguez Medina Él, bueno, también tiene un programa que se llama Tertulia Literaria y a través de ese programa es como varios poetas nos enlazamos vía Skype desde Chile, México, representando yo a México y Canadá, otro poeta, entonces participamos en esta tertulia literaria donde, bueno, surge esta entrevista de las poesías de también cómo es que yo empiezo toda esta aventura, este tour tour que yo pienso le llamo tour de palabras, tour maravilloso donde pues nos hemos enlazado, ¿verdad? esos países que pues dijéramos están lejísimos pero en ese momento se hace un lazo tan bonito con la poesía porque todos pues igual estamos con la misma pasión que surgen las palabras a flor de piel entonces este libro tiene ese título pues por mi programa que se llama Entre Líneas y Versos donde yo invito a todos los televidentes ojalá puedan enlazarnos este programa es los días miércoles de 12 a 2 de la tarde hora de México Finalmente, el uso de la tecnología y las redes sociales para difundir su obra poética, ¿cómo lo encamina? Bueno, fíjate que yo considero que ahora las redes sociales bueno, es una plataforma magnífica porque antes se creyera o quizás para algunos está el tabú de que el Facebook pues hay que puedes encontrar de bueno, ¿verdad? a lo mejor vas a encontrar pues muchas cosas que quizás no te alimenten no te ayuden, pero más sin embargo yo en mi página personal tengo una página que se llama Escritora Oded Méndez ahí ustedes pueden leer parte de mis escritos y también de otros compañeros de letras, poetas que bueno, están en diferentes lugares y que yo les he invitado a que ahí puedan difundir sus poesías entonces yo pienso que las redes sociales es una forma rapidísima de estar en ese enlace para aquellos que les gusta la poesía Esta fue una charla con la poeta Odette Méndez quien nos compartió esta experiencia que ha acumulado y por supuesto detalles de esta reciente publicación Entre Líneas y Versos